En Noviembre, Black Friday, Every Day. Así es, en Dell Toyota tendrán las mejores ofertas todos los días de noviembre. Tienen el mejor precio en la nueva SUV Corona Cross 2022 y también en todos los modelos Toyota. Nuestros vendedores hablan español y te darán la asesoría que necesitas para conseguir el mejor financiamiento. Recuerda, no importa si tienes mal crédito, en Dell Toyota sales rodando con un Toyota nuevo de paquete. En Noviembre, Black Friday, Every Day. Y si es Toyota, es Dell Toyota.